Se volvió a ofertar lo mismo, que era el 5% a cuenta, con la paritaria abierta, con una reunión para septiembre. Lo único que cambió fue que, bueno, vamos a tener una paritaria nueva el 17 de agosto, que la oferta sigue siendo la misma, el 5% a cuenta, para posterior cerrar la pauta salarial anual 2018. El tema del acatamiento lo vamos a saber realmente mañana, hoy se ha presentado toda la gente a trabajar, y a eso de las 9 y media se fueron para la asamblea, con el resultado ya lo sabemos, paro total hasta el 21. Es demasiado, pero bueno, ahí habrá que ver ahora con las... Estamos armando todas las guardias de trabajo para tener todas las guardias mínimas garantizadas en el área de servicios. Teniendo en cuenta que no hay acciones sindicales, ¿cómo justamente se llevan adelante las prestaciones de los servicios en los barrios, sectores de cloacas, por ejemplo, recolección? Mirá, la parte de recolección está trabajando normal. Cloacas, tenemos las guardias mínimas, están garantizadas, ahí se está armando un nuevo cronograma para poder continuar con la parte de varillas, de mantenimiento y la parte del desobstructor, y por otro lado con lo que es construcciones. Eso vamos a tener los diagramas mañana, después en recolección urbana también se está armando un diagrama para tener garantizado el tema de la... Perdón, limpieza urbana, para tener garantizado de los servicios. ¿Cómo se definen las prioridades de los sectores, principalmente con el área de cloacas, que es uno de los más delicados en este momento? ¿Cómo se establecen las prioridades? Mirá, ahora estamos trabajando en un nuevo diagrama que vamos a hacer todo el sondeo de las líneas completas, iremos una por una. Ahora están en la zona de Lola Mora, mañana van a la parte del crucero general de Grano, y después ya tenemos armado el cronograma día por día, dependiendo un poco de cómo van siendo los resultados en cada lugar. Sobre este mismo tema, ¿hay un trabajo coordinado con servicios públicos? ¿Hay contacto y relación? Entendiendo que a veces prácticamente se comparten las redes de la ciudad, ¿no? Sí, porque si bien hay áreas que son de servicios públicos, áreas que son nuestras, las redes son compartidas, sí, sí, estamos en contacto de manera casi constante con servicios públicos. A veces pueden dar más respuestas que otras, porque ellos también tienen sus complicaciones. Caminiti, bueno, en líneas generales y entendiendo la situación económica, que avalúan que es posible hacer una oferta económica a futuro, por supuesto, independientemente del porcentaje, en la próxima paritaria. Muy probablemente vamos a hacer una oferta en la próxima paritaria. Respecto a fondos fiduciarios, ¿se sabe algo como para poder anticipar la llegada de fondos? Mirá, yo sé que lo están tramitando, muy probablemente salgan las novedades y las tendremos dentro de entre 10 y 15 días más. Lo que es recolección está garantizado, las guardias mínimas de todos los servicios van a estar garantizadas.